Música Desde el primer día que yo me hice cargo les dije yo vuelo algo grande acá muchachos Música Música Era un grupo que tenía hambre de gloria y unas ganas de trascender y de lograr algo deportivo que iba más allá del dinero Música Él agarraba la pelota, la pisaba, te apoyaba así la gambeteaba 2-3, te venía otra vez, te gambeteaba otra vez se daba vueltas y te metió en un centro gol y vos decías loco, ¿cómo lo haces? Música 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 Después de tantos sacrificios, después de tanta lucha y después de haber pasado lo que pasamos no podíamos perder Música 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 Música